El tradicional torneo del Olaya en Bogotá vio como Olaya Herrera se quedaba con el título de la versión 59 en medio de una jornada llena de nostalgia y en la que se rindió homenaje a Radamel García King y Dragoslav Sekularak. Dos personajes del fútbol que dejaron huella en el evento más antiguo del balompié aficionado en Colombia. Sekularak, ya consagrado como el Pele Blanco, brilló en la cancha de tierra de la época. Un genio al que no fue fácil convencer. En esa época Sekui jugaba con millonarios, se hizo la vuelta, lo logramos localizar en el Bolívar Bolo Club. Y llegó la parte dura, la parte de la plata. Le dice, no, deme que son cinco partidos, deme 10 mil pesos. Pero Radamel García se metió en la entraña del balompié de Bogotá por algo más que sus pases o gambetas. Su motor fue un niño que hoy juega en el Mónaco. Hablábamos de los recorridos 14, 16, 20 horas en flota para ir a acompañar a los niños, jugaba Radamel. Radamel, Falcao García, Rafael Roballo, Stanley Mota, Abel Aguilar, John Sandoval. Todo gana en la selección Bogotá el profesor Henry Celis. Y dos papás acompañaban a los niños, que era Rafael Roballo y Radamel García Quín. Anécdotas, recuerdos y mucha nostalgia en la despedida de dos grandes profesionales que pasaron por el sagrado escenario del fútbol capitalino, donde la pelota no para después de 59 años.